Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero enseñaros una copia, un pequeño estudio que he hecho de un autorretrato de Velázquez. Este autorretrato creo que es el único que se conserva, aparte del autorretrato que se hizo en Las Meninas. Hay referencias de algunos más en la historia, pero creo que actualmente es el único, aparte del autorretrato que hay en Las Meninas, que se conserva de Velázquez. Me parece un retrato interesante, es ciertamente misterioso, ya que es uno de los pocos autorretratos que se hizo, y no es ningún encargo, así que se lo hizo para él. Es una cosa ciertamente interesante, y más en la época, y aparte me motivaba bastante. Así que he hecho este estudio, pero también quiero hacer otro, que elijáis vosotros, dejaré una encuesta con cuatro que me parecen interesantes, cuatro o cinco, cuando lo he decidido, y podréis votar, y así el próximo, pues lo eligiremos entre todos. Espero que os guste, y vamos con el proceso. También me gustaría pediros que vierais el vídeo hasta el final, ya que al final quiero deciros algunas novedades que quiero incluir en el canal, para poder crecer y mejorar el contenido que hago. Bueno, esta es la forma en que he preparado el espacio para trabajar, como podéis ver, he escogido una copia, la he imprimido, no es de mucha calidad, pero se veía bastante bien, y hay que decir que las copias normalmente tienen, no todas las impresiones son iguales, no todas las imágenes son iguales, depende de la fotografía, así que realmente no es exacto. La mejor manera de hacer este tipo de copias es del natural, de la misma copia, acudir a un museo y copiarla, pero en este caso me es complicado. Es una cosa que me gustaría hacer algún día para el canal, pero de momento no es posible. Estoy empezando con el encaje, no he hecho dibujo previo, estoy copiando directamente lo que veo, y me habéis pedido que os gustaría ver cómo trabajo a tiempo real. Creo que hacer un vídeo al completo de cómo pinto a tiempo real es muy difícil, porque serían muchas horas, pero sí que creo interesante añadir algunas partes del proceso. Ahora mismo estoy creando el encaje previo, utilizo pinceles finos para hacer las líneas, e intento pintar a poco a poco. Hago una línea con el pincel fino y luego la repaso con un pincel de cerda para definir los bordes, si los quiero suaves, y para rectificar un poco la línea en sí. Con este pincel voy construyendo, y con el otro, si lo necesito, voy rectificando. Es interesante decir que lo primero que he hecho, lo que he querido encontrar, es la forma de encontrar la parte superior y la parte inferior, y después encontrar la forma del rostro, la forma de luz que hay en el cuadro. El cuadro es casi todo oscuro, solo hay una parte, ¿no?, que está iluminada por el retrato. He intentado encontrar esta forma. Sigo con el encaje, intento también buscar la forma de los ojos, la forma que crea la sombra de los ojos, y defino mejor también cómo es la línea entre el rostro y el pelo. Aparte también busco la forma de sombra de al lado de la cara y el bigote. Aquí veis más o menos cómo suelo trabajar esta parte de la pintura, la primera capa, el esbozo inicial. En inglés se llama underpainting. No sé realmente cómo se llama en castellano, pero sí que quiero decir que es una parte muy importante, ya que realmente es el dibujo, es la forma de definir cómo será nuestro retrato. Esto se puede hacer en carboncillo o en óleo directamente, pero aún así es simplemente dibujar con pintura. Pero es una parte, como ya he dicho, importante, ¿no?, donde encontramos el dibujo y podemos trabajar encima. Hay gente también que utiliza transfers o transfiere el dibujo que quiere pintar. Es una forma válida, pero a mí me gusta intentar siempre, aunque a ojo o con herramientas, intentar transmitir, ¿no?, hacer una interpretación. Como veis, ahora mismo es en tiempo real también. Y lo que hago, una vez encuentro las formas que quiero, es separar la luz de la sombra. Para ello aplico una capa muy suave, muy fina, con bastante trementina, con bastante medium, de el color este que estoy usando como base principal. En este caso era tierra sombra natural. Siempre intento no añadir mucho medium, sobre todo en las primeras capas, que no me quede muy aceitoso la superficie, ¿no?, el lienzo. Para ello, para conseguir capas suaves, sin tener que añadir mucho medium, lo que hago es frotar el pincel. Ahora estoy diseñando, ¿no?, encontrando dónde acaba el labio. Pero ya veréis que cuando trabajo esta zona, las zonas de sombra, para que quede la pintura transparente, intento como rascar un poco, ¿no?, el pincel. Apretar más fuerte para así esparcir la pintura. No se necesita medium. Con la presión del pincel podemos conseguir que la pintura nos quede más suave. Más suave me refiero a más fina, más delgada. Mi principal objetivo en este paso es separar las luces de las sombras y conseguir un buen dibujo. Encontrar dónde están los ojos, la nariz y la boca, ¿no?, y qué forma tiene la forma general del retrato. Trabajo con varios pinceles siempre. Cuando a lo mejor añado con uno, aplico la pintura y si la quiero, como ya he dicho, muy fina, con otro, pues la esparzo. Siempre tengo varios pinceles. Una sesión a lo mejor utilizo entre 10 y 15 pinceles. Tengo, la mayoría son como este, pinceles de cerda, pero también tengo algunos sintéticos para trabajar las transiciones. Es importante para mí intentar tener esta parte del trabajo. Es a lo mejor la que más cuesta, ¿no?, porque tienes que dibujar, estar muy concentrado, pero es importante para mí intentar tenerla lo mejor posible. Evidentemente, es importante tener cada paso, conseguir tener el mejor resultado, pero para mí este, si consigo un buen resultado, cuando mejor resultado consigo, pues creo que al final mejor me acaba quedando el cuadro, ¿no? Si ya tengo problemas desde aquí, es posible que me cueste mucho lo que esté pintando. Si me sale, si consigo resolverlo con éxito, para mí es como más fácil. Seguimos. Como veis, cuando son grandes zonas, intento aplicar la pintura más rápido y para pequeñas zonas, pues utilizo pinceles más pequeños, ¿no? Es obvio, para intentar describir mejor la forma. Empiezo ahora a aplicar ya color. Estoy satisfecho con el dibujo y ya empiezo a aplicar el color. La paleta que he utilizado he intentado que sea parecida a la que utilizaba Velázquez, intentando utilizar pocos colores y mezclándolos para conseguir diferentes tipos o matices. Lo que he usado es blanco de plomo, ocre amarillo, vermellón, rojo inglés, rojo óxido, azul cobalto y negro marfil. He utilizado tres rojos, tres colores tierra, el ocre, que también sería un color tierra, y luego he utilizado azul cobalto y negro marfil. Y el blanco que he utilizado es el blanco de plomo, que es el que se utilizaba en la época. Lo que he hecho también, ahora mismo también quiero enseñaros cómo estoy pintando esta zona. Quiero enseñaros cómo utilizo diferentes, diferentes pinceles para diferentes tipos de cosas. En este caso estoy pintando el fondo, es sencillo, pero me parece interesante, ¿no? Ver cómo se frota la tela para las primeras capas, para que sean finas, pero aún así cubran mayor espacio posible y no dejar una base muy aceitosa, que es algo que no nos interesa. Y también quiero decir, esto es importante, que en este retrato he pintado, creo, un poco diferente, o he intentado seguir otro proceso. Para la primera capa del retrato he intentado utilizar un color base, intentar encontrar un color general para toda la piel. Y después, a partir de ese color, he añadido las diferentes variaciones. No siempre lo hacía así y creo que me ha sido bastante, me ha funcionado bastante bien. Aquí veis lo que os explico, cómo intento frotar con un pincel de cerda, un pincel que sea resistente, para aplicar la pintura, y luego, pues con un pincel sintético, la esparzo. Siempre intentando frotar, no utilizando mucho medium, sino esparciendo la pintura, pues frotando, aplicando más presión. Aquí ya tendría todo el lienzo cubierto, con los colores generales, me falta el color de sombra, y una vez está todo cubierto, empiezo a buscar más variaciones, diferentes, no, los diferentes planos, a darle riqueza. Pero lo más importante, una vez está el dibujo hecho, es este mapa de color, donde se aprecian los colores generales de lo que será el retrato. Ahora no, lo que hago es variar este color general, a partir del color general, mezclarlo, y oscurecerlo, o aclararlo si lo necesito, crear cuatro o cinco valores, y con ellos trabajar, y empezar a definir el retrato. Ha sido muy importante para mí, en este retrato, intentar realizar unas transiciones, adecuadas e interesantes. Me parecía muy interesante, me hubiera gustado que me quedara más igual, y más parecido al referente, pero sobre todo también lo que quería es, esta sensación que crea Velázquez, de no todo súper definido, de que todo está un poco emborronado, un poco emborronado, no sé si es la palabra, pero un poco, ¿no? Como creando atmósfera, intentarlo reproducir en el retrato. Es una cosa que era como lo que quería, sobre todo, practicar. Por eso, he intentado trabajar muy bien las transiciones. Aquí veis cómo trabajo una, y cómo intento acercar este color, que sería cuando la frente gira, ¿no? Cómo intento acercarlo al color general, que he aplicado al principio. Para ello, utilizo un pincel sintético, en este caso. Es un pincel sintético, o se puede utilizar también pinceles de Marta, son bastante caros, pero lo importante es que el pincel sea más suave. Los pinceles de cerda normalmente son más duros, ¿no? Los pelos son más resistentes. Este, en cambio, es más suave, y es más fácil mezclar la pintura entre ella. La pintura que tengo en el lienzo está húmeda, entonces, cuando aplico una pintura de la paleta, la puedo mezclar con la que ya tengo en el lienzo, y así encontrar diferentes variaciones. Estoy también construyendo las formas, ¿no? Un poco dejando la luz, solo una parte, y aplicando medios tonos y sombras al retrato. De hecho, la parte que ahora es luz, sería un medio tono, porque tengo que aplicar una luz encima, pero estoy aplicando medios tonos un poco más oscuros. Fijaros que intento trabajar las formas grandes, y irlas haciendo más específicas. Siempre utilizo un pincel para aplicar la pintura, a lo mejor puedo utilizar otro para mezclarla, uno sintético, y uno pequeño, pues para definir los bordes, o para acabar de dibujar, ¿no? Dibujar la forma tal como quiero. Sigo avanzando el retrato, estoy diseñando mejor las formas, intentando dibujar mejor, y sobre todo también trabajando las transiciones, los diferentes bordes, haciéndolos más específicos. Los que son suaves, más suaves, y los que son más cortantes, pues, más cortantes. Intento también aplicar un color en la transición, ¿no? Un poco específico. La temperatura del retrato no me ha quedado exacta como es, bueno, la verdad no sé cómo es el de verdad, pero la imagen que tenía era un poco más ocre, quizás. En mi caso ha quedado un poco más rojizo. Y también el color del fondo quizás, con la cámara se percibe muy oscuro, en realidad no es tan oscuro, pero sí que quizás me ha quedado un poco más oscuro de lo que era la imagen que tenía. Y luego he visto con el ordenador el real, y es un poco más claro. Pero bueno. sigo trabajando, ya estoy definiendo más aún las formas, ahora ya utilizo más el pincel pequeño para definir diferentes detalles. Aún no estoy detallando, pero sí que ya intento encontrar las cosas más concretas y dejar las transiciones ya como serían en el resultado final. Sigo dibujando también. En este punto muchas veces el dibujo se nos ha ido. Quizás pues la nariz la tengo que pintar aún. Tengo que darle la forma que tiene. También aplicarle más color. Y diferentes formas, ¿no? A lo mejor el bigote no es exacto, el pelo, la forma del pelo no era exactamente como era la fotografía. y ahora mismo es lo que estoy trabajando. Mi forma de pensar siempre es los valores que estén correctos, que la luz y la sombra estén bien ordenadas, que las transiciones o los bordes también sean específicos y sean como tienen que ser o como quiero que sean, y luego el dibujo, ¿no? Que las formas sean como yo quiero que sean. Para mí hacer este tipo de copias es muy útil porque aprendo mucho observando, ¿no? Los diferentes trabajos de los grandes maestros. Ya he dicho que lo ideal es ir al museo y copiarlo desde ahí porque copiar una imagen pues ya es diferente, ¿no? La interpretación que hace la imagen. El dibujo sí que será el mismo pero los colores quizás no tienen nada que ver y aparte no se puede apreciar cómo es la aplicación de la pintura. Pero lo bueno que tiene también es que lo puedes hacer desde donde sea que evidentemente muchas veces pues ir al museo es difícil y también que puedes tener el cuadro o la imagen justo al lado que eso facilita bastante el proceso. Pero, como ya he dicho, para mí hacerlo ya es muy útil. Aprendo mucho. He aprendido bastante, creo, en este retrato a cómo aplicar el color, a cómo trabajar los diferentes colores de piel para dar un efecto de luz interesante y me ha parecido muy interesante y realmente pues esto ya quiero hacer más, ¿no? Porque creo que aprendo bastante. Estoy aplicando en estas capas ya cuando aplico pintura intento que sea definitiva así que intento aplicar más cantidad de pintura y menos medium y también intento llegar a las saturaciones máximas. Eso quiere decir que si el labio es rojo intento aplicar el máximo rojo que pueda, ¿no? para que sea como tiene que ser pero así como en las primeras capas intentamos tener un tono general que las saturaciones no se nos vayan a los extremos ahora ya tenemos que ir a buscar pues los rojos máximos los verdes máximos los máximos colores para, bueno, darle a nuestro retrato que sea interesante, vamos. Sigo mezclando y definiendo intentando conseguir las transiciones y acabando los detalles del ojo. Lo que estoy haciendo ahora es aplicar las luces máximas. Mi intención hasta ahora en lo que son los valores ha sido encontrar todo el tono general y todo el rango sin aplicar las luces máximas para poder aplicarlas encima. Las luces máximas serían esas luces pues que podemos apreciar muchas veces en la punta de la nariz o dentro del ojo, ¿no? Son esas luces producidas por el reflejo del objeto y también aplico algún intento aplicar o hacer algunas luces más claras. Muchas veces, muchos artistas hacen esto incluso después cuando ya tienen el retrato acabado y no les gusta o quieren darle más interés pues aplican encima pues este tipo de luces, ¿no? y también es importante decir y esto muchas veces pues se nos olvida o no lo hacemos y yo creo que es interesante es recordar que estas luces no están separadas. Como estoy haciendo ahora como veis las estoy integrando y las estoy fundiendo. También tienen bordes estas luces y muchas veces son suaves y se integran con la piel y otras veces pues son más cortantes, ¿no? Es interesante también recordarlo eso. Ya estoy acabando lo que en teoría ya estoy satisfecho con el dibujo lo que estoy haciendo es intentar aplicar más color y también aplicar pues más contraste, ¿no? Más subir las luces máximas estas y acabar de definir algunas transiciones. También este es el punto de aplicar los acentos y si en este caso todo el retrato es muy oscuro pero hay otras pinturas, ¿no? que podemos reservar estos acentos esos toques de oscuridad para el final y aplicarlas, ¿no? para darle pues más carácter quizás. Ya estoy terminando lo único que estoy haciendo ahora es acabando de definir algunas formas aplicando al bigote algún pelo, ¿no? o dándole más diseño a la forma un diseño un poco más específico y al cuello también. Espero que os guste el resultado creo no es idéntico al retrato, ¿no? es es bastante parecido tiene un parecido razonable pero sí que es verdad que no acaba de ser exacto pero sinceramente creo que he aprendido bastante, ¿no? a realizar transiciones y a dar un efecto de piel bastante real y eso realmente ha sido gracias a observar al retrato de Velázquez con lo cual estoy bastante satisfecho espero que os guste este es el resultado y espero que os haya gustado la explicación espero que os haya gustado el vídeo os haya parecido interesante ha sido un estudio de tres días creo que podría haberlo realizado mejor haber estudiado más pero para tres días he aprendido bastantes cosas así que estoy contento y satisfecho también me gustaría deciros que he decidido abrir un canal en Patreon es una página web donde si queréis me podéis apoyar y así ayudarme a crecer y a tener más recursos para invertir en el canal de YouTube y también en la página de Patreon lo que quiero hacer es crear allí tutoriales más específicos lecciones más profundas una vez al mes hablando de ciertos temas de pintura y de dibujo académico si os interesa empezaré en febrero a compartir cosas serán no solamente vídeos sino también ciertos recursos visuales o escritos de teoría va a ser más teórico más específico el canal quizás es más para todos y a veces también hablo pues de artistas que me gustan allí lo que quiero es compartir más teoría más para la gente que realmente quiere aprender así que nada si os gusta el proyecto y os gustaría apoyarme podéis ir allí y de corazón os lo agradezco es como una especie de patrocinio pero a cambio quiero ofreceros también algo de valor muchas gracias a toda la gente que se suscribe y que le da me gusta y si no estás suscrito te puedes suscribir muchas gracias y hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.